Presentar un programa puede ser como llevar una familia, donde cuando solo hay un presentador, éste puede embalarse en muchas situaciones cuando el programa es de una hora y se van agotando las preguntas y no se tiene esa compañera co-equipera con la que uno puede hacer de la entrevista algo más ameno, algo más agradable. Pues eso en el caso de la presentación. Pero si tú aún en familia o en el caso de también presentar tus proyectos estás solo, entonces estás en apuros. Pues sí, estoy en apuros porque cuando uno empieza a presentar... ¡Pablo! 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 Escuché que estabas en apuros, que me extrañabas, que te hacía falta, pero además que me hacía falta, por supuesto, estar con ustedes, nuestros televidentes, y acompañar a la tribu en este tema, en nuestro programa, en apuros. Aquí estoy y te regreso, ya no vas a estar en apuros. Pues me parece perfecto, me parece excelente, Pau, porque sí, si bien uno a veces puede presentar el programa a uno solo, siempre hace falta esa compañía que tiene otras ideas, otras propuestas, y que con su carisma y con su forma de ser, pues aporta a construir programas. Así que, Pau, feliz, feliz de que estés nuevamente conmigo y con los televidentes, compartiendo una vez más de este programa en apuros. Así que, muchas vacaciones. ¡Ay, así es, Juan Pablo! También hay que aprovechar para descansar, para dedicarle tiempo, por supuesto, a la familia, a la pareja, a todo. Entonces, hay que aprovechar estos días que tuvimos de descanso, pero acá estamos con toda la energía, siempre dispuestos y delicioso de estar en Telemedellín, un canal que les lleva contenido de calidad a ustedes hasta sus hogares. Bueno, y me imagino que aprovechaste este tiempito para reflexionar sobre la maternidad y pensar. Entonces, todo este asunto de... ¿Y los hijos para cuándo? Juan Pablo, seguimos en esa misma dinámica de los hijos para cuándo. ¡Total! Bueno, Juan Pablo, ¿y los hijos para cuándo? Ya que usted me ha tirado tanto que porque he estado paseando mucho. ¿Sabes qué, Juan Pablo? Los hijos... ¡Ay, cuando el agua del mar ya no sea salada! ¡Por favor, que sea dulce! Ese día decido tener hijos. ¿Listo? Pues listo, pero contémosle a los televidentes por qué esto y de los hijos para cuándo. Pues resulta que siempre todo ser humano en la vida se va a enfrentar a opinólogos, familiares y demás personas que van a empezar a presionar de... Y bueno, ¿y usted cuándo se va a casar? Bueno, ¿y usted cuándo va a tener hijos? Bueno, usted lo está dejando el tren. Bueno, ¿y los hijos para cuándo? Y usted tiene el hijo y bueno, empiezan con el segundo. ¿Y el segundo para cuándo? ¿Y el segundo para cuándo? Y hasta tiene dos... Y el tercero para cuándo... Bueno, entonces, esto es una forma de preparar a nuestra presentadora para cuando entonces se llegue la oportunidad de ella lo puede hacer de una manera consciente, de una manera sin presiones y de una forma libre donde ella, junto con la persona que esté compartiendo o de la forma que ella lo decida, pues entre a ser parte de la maternidad. Así es, Juan Pablo. Y como lo hemos dicho acá en nuestro programa, por supuesto, prepararnos no solamente físicamente, sino también emocionalmente y preparar como ese entorno que nos rodea, ese entorno cercano para recibir de pronto este nuevo miembro de la familia. Así es. Entonces, es muy importante. Y hoy es lunes. Hoy es lunes de lactancia. Así que preparados porque más adelante tendremos una súper invitada. Ella es Andrea Jiménez de Lactancia Materna Exclusiva, quien como siempre nos va a compartir de su experiencia, de su sabiduría y va a resolver nuestras dudas en torno a la lactancia, dudas que también pueden tener ustedes. Así que les invitamos para que participen con nosotros. 268-6033, línea telefónica y WhatsApp 304-598-9068. Pero como si fuera poco, vamos a tratar también hoy un tema muy interesante con un invitado súper especial. Él es Juanchi Rosas, quien se encarga de aportar al crecimiento del ser y nos va a compartir algo desde su experiencia que él ha llamado la paternidad 2.0. Así es, Juan Pablo. Muchas veces ciertas cosas y ciertos elementos en el hogar, en la familia, el hecho de ser mamá, de ser papá, se van transformando y eso es lo que vamos a hablar hoy. Esa nueva paternidad, pero esa nueva maternidad, esas modificaciones que muchas veces nos van trayendo, sea las generaciones, la cultura, la pandemia y que hacen modificar ciertos estilos a la forma de criar y levantar nuestros hijos. Así es, quienes no cambian son los papás de la sección Entre Papás. Pues yo estuve como siempre aquí, tranquilo, campante, disfrutando del canal Parque Gabriel García Márquez, que aún no ha abierto públicamente sus puertas, esto es un dramatizado y vamos a ver la situación en la que tuve un encuentro muy particular con Hugo y sus hijos. ¡Ay, cómo está vinena hermosa, mi preciosa, mi lindura! ¿Usted por qué mima tanto a Gertrudis, Juan Pablo? Valeria, Hugo, Valeria. Valeria, sí. Y la mimo, ¿por qué es lo mejor que podemos hacer como papás? Darle amor, cariño, ternura constante. Decía el sabio Schopenhauer, Juan Pablo, que la paternidad mal ejercida sobre mimos sobre tus hijos puede ser como un caudal de un río que se puede desbordar. Pues déjame decirte, amigo Hugo, que Schopenhauer estaba equivocado porque antes yo me tengo que desbordar en amor hacia ella. ¿Es cierto, mi amor? ¿Es cierto, mi amor? Más bien, cuéntame, ¿cómo están Mateo y Alicia? Mateo lo tengo totalmente controlado, Juan Pablo. He estado leyendo, me he estado doctrinando sobre la paternidad ejercida sabiamente. Debe estar tranquilo por ahí, bien disciplinado. Y Alicia, ni qué decir, es la luz de mis ojos. Es como un astro, es como un sol, es como una luna, es una muñequita. Oiga, pero... Pero es una muñequita literal. Muñequita literal. Ay, la niña, Juan Pablo. Mateo, solta a la niña. Bueno, papi, bueno. Y ya se encuentra con nosotros Juanchis Rosas. Ya les habíamos dicho que es un coax que viene trabajando varios temas y hay un término que me parece muy curioso y es coax metacreativo. Juanchis, ¿qué es eso de coax metacreativo? Bueno, buenas tardes. La metacreatividad tiene que ver con ver más allá de lo que vemos con los ojos. Es poner mucho de la creatividad, de la intuición, de la observación en un proceso de coaching y normalmente en la vida. Yo lo aplico, digamos, para la vida mía. Yo no veo solamente tu cara, no veo solamente el cuerpo, sino que yo alcanzo a ver, observo todo y a partir de lo que veo es donde lanzo las preguntas. Ya me preocupé, un análisis acá corto sin saberlo. Uno nunca sabe, uno nunca sabe, pero antes de hablar sobre estos aspectos que nos van a orientar en el tema gracias a la experiencia y el profesionalismo que tiene Juanchi Rosas, pues hablemos un poco de la parte personal. Juanchi, padre de dos hijos. Padre de dos hijos, Simón y Sara. ¿Qué edades tienen ellos? Simón tiene 15 y Sara tiene 14. Dos adolescentes ya. Dos adolescentes. Ay, por Dios, ya padre de adolescentes, quizás entonces la paternidad puede ser en estos momentos algo que lo pone en apuros o cómo lo has manejado. Siempre me ponen apuros y espero que siempre me pongan apuros, porque en la medida que yo me sienta en apuros, puedo abrir la conciencia y aprender. Son mis dos grandes maestros. Hablemos de pronto de un apuro que recuerdes de pronto de tus hijos, sea pequeños, sea ahora adolescentes, que usted diga ay, acá me sacó una canita, acá me puso a pensar, acá me puso a sufrir, acá me puso a aplicar todos esos conceptos de metacreatividad. Y de eso aprendí. Mira, hay un tema, hay un caso, Simón tenía seis años de pronto. yo venía en apuros, muy a la carrera, muy acelerado, como dice mi hijo, que me saturaba muy fácil, me bajé del carro y empecé a gritarle, bájate del carro, bájate pues, que tengo afán, bájate pues, y empecé a decirle palabras no muy apropiadas para ese momento, que no las voy a repetir aquí. Claro. Cuando él se baja, yo lo cojo de la mano y le digo, vámonos pues, que tengo afán, y él me jala. Y dice, tengo que hablar contigo, y le dice, no, ahora no, hermano, tengo afán, estoy en apuros. Y me dice, necesito hablar contigo. Y le digo, bueno, hágale pues. Y empecé a mirarlo a los ojos, cuando empecé a mirarlo a los ojos, él me mira y me dice, por favor, no me trates así, ni me digas esta palabra, ni esta. Y le dice, ay, no, en serio me vas a parar por eso, ¿y por qué? Y me dice, porque si tú me dices eso, con seguridad, yo se lo voy a decir a mis hijos, y mis hijos a sus hijos, y yo no quiero eso para ellos. Cuando él me dice eso, aprendizaje. A esa edad, yo digo, uno, pues, está recibiendo la información que el papá y la mamá le están dando. Dos, tengo que tener mucho más cuidado con mi comportamiento hacia ellos, porque ya ellos empiezan a devolver herramientas, comentarios, observaciones, desde su punto de vista. Total, y aquí vemos entonces cómo los hijos enseñándole a los padres, los hijos nos enseñan, son nuestros maestros, uno cree que nosotros somos los que estamos ahí para educar, y sí, claro, somos orientadores, somos los padres, somos los de la experiencia, pero es impactante cuando ellos con esos comentarios, con sus preguntas, con las cosas que tienen en su haber, empiezan a darnos lecciones a nosotros y a permitir que nosotros también crezcamos. Así es. Como personas. Yo ahí tengo como una duda, bueno, ya nos contó qué pasó y cómo reaccionó su hijo, pero qué solución le dio usted a ese tema, habló con él, se hizo el, ay Dios mío, mejor no le digo nada y sigo, ¿cómo solucionaste ese momento que creo que también fue de pena para ti? Total, y te agradezco la pregunta, porque lo primero que hice fue agacharme, me puse a la estatura de él y le dije, ¿sabes qué, gordo? Gracias. Gracias porque no lo vi, gracias porque si tú no me lo muestras, yo no lo veo. Y hay una cosa súper importante lo que estás diciendo, los hijos de nosotros son maestros, sí, sólo sí, nos permitimos verlo. Si nos disponemos, si nos cerramos, nunca vamos a poder apoyar. No, no lo vamos a ver. El orgullo quizá no nos deja el ponernos altivos, porque entonces somos los de la experiencia. Yo soy tu papá y tengo derecho a... Así es. Yo soy el papá y a mí no me hablas de esa manera y a mí no me contestes de esa manera. Total. Juanchi, ¿cómo surge lo de la paternidad 2.0? A partir de cosas como esa. A partir de momentos en que yo, utilizando las herramientas de la metacreatividad, del entrenamiento del potencial humano, todo, hace cinco años, en la medida que yo me voy abriendo a ese aprendizaje y a ese verme como ser humano normal, no como papá, ahí empieza a evolucionar mi paternidad. Entonces, ¿yo por qué lo llamo 2.0? Porque hoy estoy muy lejos de donde estaba como papá. ¿Estoy donde quisiera estar como papá? No. Seguramente estoy muy lejos de donde puedo llegar. Pero lo que sí sé es que estoy lejos de donde estaba. Y esa evolución o esa transformación es la que a mí me permitió pasar de un papá que no escuchaba a sus hijos, que no los tomaba en cuenta en las decisiones, un papá que era yo soy el papá y punto, un papá que pegaba tres gritos y todo el mundo paraba, a un papá que tiene disciplina, que escucha, cambio el tono de la voz, lo subo, lo bajo, pero dependiendo del momento que estoy utilizando con ellos. Eso me permite abrir y cerrar conversaciones de valor con mis hijos. A eso me refiero. ¿A qué se deben esas transformaciones hoy de esos papás? Es decir, de pronto, esos ejemplos que usted nos puede dar de su papá hace, no sé, 25 años, 30 años y hoy usted diga, yo recuerdo que mi papá hacía esto y me prometí no replicarlo conmigo. ¿Cómo se van dando esas transformaciones de papás? Porque dicen, las generaciones cambian, los tiempos cambian o el que cambia es uno. ¿Qué pregunta tan difícil? Perdón. Paola, las preguntas difíciles aquí ya. Me pusiste en apuros. Mira, mi papá hace 25 años era un tipo, bueno, hacíamos un poquito más de 25, era un tipo alcohólico, un tipo recio, un tipo ofuscado por todo, un tipo que no me generaba respeto sino miedo, ¿entendés? Cuando él decide transformarse, recuperar su familia, dejar el alcohol, a mí me empieza a dar un ejemplo, uno, no quiero ser como ese papá y dos, quiero ser como este papá que a pesar de todo recuperó su familia, que a pesar de las dificultades que él tenía con el trago, con el temperamento y con todo, al final, antes de su muerte, nos tuvo a todos unidos, ni siquiera juntos, era unidos como la palabra que él utilizaba. Cosas que yo no quisiera repetir como mi papá, en esta casa mando yo, no quiero y hoy lo aplico. No me conteste de esa manera, yo soy su papá, tampoco, porque aprendí que si yo le digo a mis hijos no me hables así, él va a quedar con no me hables así y posiblemente tenía una pregunta importante para hacerme o decirme algo o cuestionarme algo, yo lo voy a frenar y jamás me va a volver a abrir esa puerta y se empieza a generar lo que yo llamo una brecha relacional entre los papás y las mamás y los hijos. A mí se me viene a cabo un tema muy complejo y yo te pregunto, Juan Piz, ¿cuál es tu referente como comunicador o como actriz? ¿Usted qué me diría? Ah, pues como comunicador uno se va por varios referentes, por ejemplo, quien murió hace poco, Larry King, periodista y presentador norteamericano que muy centrado siempre con mucha trayectoria, muchos años de experiencia, en nuestra... a mí me tocó Pacheco, Fernando González Pacheco, o sea, un personaje que uno dice qué carisma, qué elocuencia, qué forma de ser, qué bromas tan divertidos los que hacía, entonces uno tiene como esos referentes. ¿Y si te dicen un referente de papá? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quién? No, Pailas, yo creo que ahí sí tiene que pensarlo uno mucho porque uno a los papás de uno siempre les va a encontrar errores, entonces uno siempre crece con la mentalidad, yo no puedo ser como mi papá. Después uno madura y uno encontrará fortalezas de los padres de uno donde dice, bueno, yo quisiera tocar música y enseñarle música a mis hijos como mi papá, ver la vida con la belleza que él la ve y inculcarles eso a mis hijos, pero si hablamos de referentes yo creo que me quedo cortico. Es muy complejo, yo acá sé, bueno, listo, uno tiene referentes de muchas cosas, de muchas personalidades, pero a la hora de ser mamá yo digo, yo quiero ser mamá algún día, pero ¿cómo quién? ¿Quién me da a mí ese ejemplo? ¿De dónde saco y cómo aprendo a educar a mis hijos? Vos ahorita decías algo como de, no sé por qué te voy hablando como de nada está escrito sobre eso y sobre eso nada está escrito, sobre ser el mejor papá, yo nunca quiero ser el mejor papá, porque si yo llego a pensar que soy el mejor papá pierdo la posibilidad de preguntarme, de cuestionarme y de evolucionar. Ese es el peor problema que yo le vería, es decir, yo soy el súper papá y soy el mejor papá del mundo, usted le pregunta a mis hijos y claro, y le pregunta a sus hijos cuando crezca y claro, el papá es el gran referente, yo hoy le pregunto a mis hijos qué tipo de papá querés, eso sí lo hago. Hoy, antes de empezar el programa le dije a Simón, qué me convierte según vos en un papá 2.0, me dijo que antes te saturabas muy fácil y hoy no, que antes gritabas mucho y hoy no y espero que sigas evolucionando. No, espectacular, yo creo que ya Juanchis nos dice algo muy, muy espectacular y yo lo asocio con el considerarse siempre un amateur, cuando uno se considera profesional uno se confía, se relaja y ahí se queda, pero cuando uno es amateur uno dice no, todavía me falta, me falta por conocer, me falta por aprender, me falta por llegar a cierta meta, todo cambia de perspectiva y de situación. Ahorita estaba pendiente del celular, el WhatsApp se me cayó, el celular se cayó, por lo tanto a la línea WhatsApp también, entonces mientras resuelvo el problemilla del celularillo, les invito a que estén muy conectados de nuestro programa y nos llamen 268-6030 si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, si nos quieren saludar o algo, pues aprovechen porque nos vamos a unos mensajes institucionales cortiticos y ya regresamos con más de Napuros. Estás viendo el espíritu infantil no es un vaso que tengamos que llenar, sino un hogar que debemos calentar. Plutarco. Y continuamos en Apuros y hoy estamos tratando un tema muy valioso y es de esos cambios, esas transformaciones de la maternidad, de la paternidad y que hoy le llamamos paternidad 2.0 y sí que hemos tenido cambios en esta época de pandemia, en esta época de encierro y ahorita venía que estaba compartiendo en estos promos con Juanchis y hablábamos un tema muy valioso y era listo, hoy todo se está transformando en un mismo espacio, ya estamos todos en casa y en casa se estudia, en casa se trabaja, en casa se cocina, entonces ya sea el restaurante, la lavandería, el aseo, todo en el mismo hogar. ¿Cómo hacer para llevar esto, sobrellevar esto y poder también tener esos espacios de familia? Porque uno pensaría que porque estamos todos en casa tenemos espacios de calidad con mi pareja, con nuestros hijos, con quienes vivimos y no necesariamente. hay acabas de decir una frase muy pesa y es estamos todos, creemos que estamos todos en familia, pero no estamos juntos, o sea, el hecho de que la pandemia nos haya puesto en un mismo espacio nos puso en apuros porque no nos no nos enseñaron a compartir 24, bueno, 18 horas en familia. ustedes dicen hasta que usted se casa y hasta que la muerte lo separe, pero de 8 a 12 trabaja, de 2 a 6 trabaja, por la noche duerme y lo que comparte es poco tiempo. Usted sale, salía por la mañana a la oficina, regresaba a la casa y veía a sus hijos y tenía un espacio de valor con sus hijos. Antes se levantaba y se iba, hoy se levanta y se queda. Entonces, lo primero que coge es el celular, lo primero, 95% de las personas lo primero que hacemos es el celular. ¿Por qué lo digo así? Porque usted, el 90% en el todo, el 95% se despierta con la alarma del celular. ¿Usted con qué alarma se despierta? Con el celular. ¿Usted? Hoy en día me despierto con la alarma de Valeria, que como un relojito a las 6 de la mañana ya empieza a... Ese es el más lindo. Ese es el más lindo. Cuando suena el despertador... Desde que sea a las 6 de la mañana, pero si es a las 2 de la mañana no creo que sea el más lindo. No, siempre será el más lindo. Ah, bueno. Yo no sé, el llanto de mis hijos siempre fue bonito. Me he desesperado a veces, sí, pero eso es vida, eso es nada más rico. Sí, y vale la pena decirle a Pavo porque en algún momento cuando uno tiene esa mentalidad y lo podemos... Yo ya estoy entendiendo mucho lo que es el ser el padre 2.0 porque cuando uno no madura ciertas cosas de la paternidad, uno ve el llanto como, ay, qué fastidio, otra vez, no deja dormir, que ta, ta, ta. Hoy en día yo siento el llanto de las 2 de la mañana como, está viva. Pues esa es la señal porque a veces uno se acuesta y uno es, si se me voltea se me ahoga, si se me pone la cojita se me ahoga o algo, entonces, ay, no, nos está llamando, está viva, nos quiere, entonces uno lo asume y lo afronta de otra manera. Claro, es que la única manera que esa niña tiene de comunicarse, el llanto. Así es. ¿Y por qué llora tanto? Pues no es que llore tanto, es que solo sabe llorar. Llora cuando está sucia, llora cuando está con hambre, llora cuando quiere mamá, llora cuando quiere papá, llora cuando se cae, llora. Nosotros tenemos una manera distinta, un lenguaje distinto de comunicarnos, que tampoco lo aprovechamos de la mejor manera. Un bebé a la edad de 6 meses, solo sabe llorar. Point. Entonces, vuelvo a tu pregunta. El convivir juntos ya no es otra cosa. el convivir juntos, entonces, póngale pues, Valeria, llora por la mañana, llora al mediodía, llora por la tarde, llora por la noche, y ese papá y esa mamá que están ahí trabajando, pues antes no la oían llorar. Hoy sí. Antes, ahorita les decía, antes salíamos y no oíamos la lavadora ni la licuadora. Hoy sí. Hoy trabajamos, estamos en una junta, en una reunión, y atrás suena la lavadora. Suena la licuadora. Estás oliendo los chicharrones, estás oliendo lo que sea que estén haciendo. Entonces, tenemos la oficina, la casa, la lavandería, el restaurante, el salón de juegos, el salón de familia, el aula de clase y el salón de juegos de los cuadrados. Y fuera de eso, el espacio de compartir de familia, que es el último que se toma. En el común de la gente que yo conozco, de la gente con la que yo he trabajado. Esos espacios de familia se empiezan a perder porque hay una excusa muy frecuente y es, no tengo tiempo. Entre los mensajes del WhatsApp, el correo, redes sociales y mi trabajo. ¿A qué horas crees que yo me puedo sentar a jugar con mis hijos? Me dijo un papá a mí. ¿A qué horas? Y le dije, solo le falta que usted tome la decisión. Porque antes usted se iba para el trabajo a las 7 de la mañana y tenía 45 minutos de trancón o de taco. ¿Qué hacía en ese taco? Nada. Morirse la rabia, llamar por celular, lo que fuera. Aproveche esos 40 minutos y esté con su familia. Como si estuviera en un taco. De venida pasaba lo mismo. Antes la gente salía a almorzar. Ahora no, yo conozco gente que se levanta, literal, se sienta a las 7 de la mañana a trabajar, les sirven el de ayuno por un lado, les sirven el almuerzo por otro y les sirven la comida por otro. Y los pelados ahí. Y los pelados arriba. Es que su hijo ¿qué hace? Todo el día juega en Fortnite. No importa, pues ¿qué más va a hacer si no hay nadie que le ponga atención? Entonces peleamos con los juegos electrónicos y eso es pelear con los hijos. Yo conozco muchos papás y mamás que dicen que mi hijo se salga del juego, métase en el juego de su hijo. Nosotros como papás somos muy aburridores y lo digo con toda la honestidad porque eso lo vivo hoy. ¿Por qué tengo que sacar a mi hijo del juego? Propóngale algo distinto. Estás hace mucho tiempo con el celular. Le dije a Sara una vez y me dijo proponme algo distinto papi. Otro mensaje mija. ¿Tú quieres que suelte el celular? Sí. ¿Qué me vas a invitar a hacer? Traga y usted diga mi amor bueno, ahorita jugamos. No, eso pasa. Que los papás queremos que los hijos dejen de hacer muchas cosas pero nosotros no estamos dejando de hacer lo que estamos haciendo para estar con ellos. Muy bien, Juanchi, ¿qué tal entonces si le damos a los padres, madres, cuidadores que hoy nos están viendo entonces como esas claves o ese mensaje como para realmente explotar ese potencial humano que permita que seamos padres 2.0? Bueno, varios. Primero, sálgase del cuento de que usted es el papá que se lo sabe todo y la mamá que se lo sabe todo. Ahorita decías una cosa muy chévere. Uno, declárese aprendiz. Dos, no vea a sus hijos como sus hijos solamente. Si usted se pone a verlos como sus maestros va a ser distinto. Se lo garantizo. A partir de este momento si usted ve a su hijo no como su hijo sino como su maestro pregúntese ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué puedo aprender? Tres, pregúntenle cosas a sus hijos. Estamos muy acostumbrados a decirles instrucciones desde que nos levantamos. Se levantó, se lavó los dientes, se bañó, na, ta, ta, preguntas que son cerradas. Siéntese a preguntarle cosas distintas. Y lo otro, póngase un límite. Uno, hoy, hoy, póngase un límite. Voy a apagar el celular 15 minutos. En 15 minutos no le va a acabar la vida. 15 minutos y vaya a hacer algo de familia, de papá o de mamá. Bueno, acá usted ya nos deja como unos elementos y unos tips que podemos utilizar, pero usted que es COASH, de pronto existe alguna metodología que le permita a los papás, digamos, utilizar esto más fácil que le permita ser consciente, sea escribiendo en un tablero, sea compartiendo, haciendo ciertas de pronto actividades que diga es mucho más fácil hacerlo así. Puede apuntar, si vamos a hacer anotar, puede apuntar detonantes, elija un detonante cualquiera. Yo tengo una teoría y es, y se las comparto, detonante, detonador, bomba. ¿Qué es el detonante? Lo que me saca la piedra. Voy a poner el ejemplo, si me lo permites, el llanto de Valeria es mi detonante. Mi detonador es la piedra que me da y la rabia que yo, o la explosión que yo tengo es un grito, una palmada o me voy corriendo, lo que sea. Identificar los detonantes que le explotan. Cuando usted identifica un detonante y lo reconoce, es capaz de transformarlo. Ahora, más a fondo es entrenarse, transformarse como ser humano porque esto no es solamente de papás, esto es del ser humano. Los papás son seres humanos, las mamás son seres humanos, el ejecutivo es un ser humano, el presidente es un ser humano, todos somos seres humanos, simplemente que es un tema de conocernos, hay una metodología o teoría que es la transformación humana y es hacernos conscientes de que no hay todo lo que creemos que es verdad no es verdad y podemos transformar cualquier situación de la vida. Muy bien, Juanchi, quienes desean entonces conocer un poco más ya que tú eres entrenador del ser y coach, ¿cómo es? Coach Metacreativo. Coach Metacreativo, Pau la tiene ahí. Se oye mejor en el lado de Pau. ¿Dónde te pueden seguir y cómo pueden conocer más? redes sociales redes sociales arroba Juanchi Rosas todas, Instagram, no todas realmente, Instagram y Facebook y YouTube, me muevo mucho por Instagram y Facebook, YouTube no tanto. Pero es muy sencillito, fácil de encontrar. Juanchi Rosas. Juanchi Rosas. Juanchi, ¿y un mensaje Juanchi ya final para dejarle a los televidentes? Escucha a sus hijos, no desde acá, desde acá, las respuestas no están acá ni acá, perdón, no están acá, están acá y permítase empezar a dejar de buscar respuestas, busque preguntas. Qué buen mensaje este que nos deja Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Apuros. A ustedes por la invitación, muy queridos. Hasta otra oportunidad porque es que aquí el tiempo se nos va como volando. Se nos va muy rápido. Vamos entonces a ver una nota porque ya muchos de nuestros hijos empezaron clases. Así es, y puede que este año nos hayamos trazado como meta, como bueno, este año no va a ser igual al anterior, este año fuera pereza, este año vamos a ser Regresamos al colegio con todo, volvemos a ver a nuestros compañeros y todavía no tan. Todavía como que no tanto, pero vamos a darles unos tips de motivación para el estudio para que los tengamos muy en cuenta. Durante la cuarentena es normal ver que algunos niños y jóvenes se sientan poco motivados para estudiar y se generen problemas de atención durante las clases. Existen varios factores que afectan los procesos atencionales durante las clases virtuales. Si bien los niños y las niñas han tenido un acercamiento a la virtualidad, no están acostumbrados a tiempos tan extensos. Muchas veces los espacios no son los adecuados. También tenemos que la gran cantidad de contenidos visuales generan interés y se vuelven factor distractor para los niños y las niñas. Por ejemplo, ver a sus compañeros o ver los espacios de los mismos. Y como último, la contingencia y el estar encerrados tanto tiempo ha generado una alteración de las emociones. Cuando las emociones se alteran, a su vez se alteran los procesos atencionales. Según los expertos, debemos entender que si bien es importante que aprendan la teoría expuesta en las clases virtuales, luego debe ser llevada a la práctica de una forma divertida. Hoy más que nunca debemos aplicar en casa el aprender jugando, entendiendo que se aprende a través de las experiencias donde cada niño, niña o adolescente se encuentra inmerso. A través del juego fortalecemos no solamente los procesos educativos acorde a cada etapa del desarrollo, sino que se fortalecen los procesos cognitivos tales como la atención, la memoria y la percepción, los vínculos familiares y el desarrollo del ser por medio del control de las emociones y la tolerancia a la frustración. Otros factores pueden afectar la concentración del menor. Recuerda buscar un lugar con buena iluminación, aireado y alejado de distracciones u objetos que puedan llamar su atención. Es importante identificar y adaptar los espacios para las clases virtuales. Se recomienda buscar espacios cómodos con buena iluminación y que quien acompañe el proceso de aprendizaje esté a la misma altura de los niños. No se recomienda hacer las clases virtuales en las camas o en espacios donde se encuentren otros miembros de la familia. También es importante identificar rutinas diferentes para los fines de semana y que los momentos de juego de los niños y las niñas no se centren en la virtualidad. Y ahí están esos consejos que van a permitir que nuestros hijos estén más motivados para el estudio y esa motivación depende de nosotros como los padres. Nosotros los padres somos esos entrenadores, esos coaches, esos que están bueno, vamos entonces. Y si estamos motivados, nuestros hijos van a copiar esa motivación y así entonces empezamos con esos padres 2.0 que hoy nos trazamos la meta de ser, no diciendo pues que ya logramos ser perfectos, no, porque ya vimos con Juanchi Rosas que hablar de perfección dentro de la paternidad pues no tiene cabida, pero estamos en ese trayecto de dejar de ser para ser mejores cada vez. Así es, Juan Pablo, y me quedé con algo muy bonito y es que ser papás o tomar no solo esa decisión, también es como una profesión que usted se tiene que estar actualizando, tiene que estar haciendo especialización, maestría, doctorado, postdoctorado para ser bueno. ¿En eso qué hace? Entonces cuando uno decide ser papá o mamá también tiene que estar en ese proceso, por eso llamamos a sus papás 2.0 y es que están ahí pendiente de su hijo, de lo que también desea su hijo, escuchándolo y transformando muchas cosas que tal vez uno no es consciente pero que le está haciendo daño al niño, entonces ahí está. Así es, y sobre todo también preguntando, Pablo. Preguntando, así es, preguntando. Bueno, y hoy habíamos dicho que íbamos a hablar de lactancia, de la magia de la lactancia y ya tengo nuestra invitada que además vamos a tener ejercicios con ella para esas mamás que de pronto están en ese proceso de lactar para que aprendan un poquito más y le cojan ese amor y ese cariño de lactar, pero eso va a pasar después de que vamos a unos mensajes institucionales. Estás viendo En Apuros A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Mahatma Gandhi Continuamos en Apuros y hoy es lunes de lactancia y por eso nos acompaña nuestra invitada especial Andrea Jiménez de Lactancia Materna Exclusiva a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida Andrea nuevamente, ¿cómo estás? Gracias Juan, feliz nuevamente de estar en este programa, de poder compartir información real, información basada en evidencia científica y que esas mamás que están detrás de esa pantalla hoy puedan decir por esa palabra voy a salvar mi lactancia, lo voy a lograr. Y a esas mamás y también por qué no los papás y cuidadores que estén interesados en resolver sus inquietudes, pues hoy les invitamos a que nos llamen 268-6030 para resolver dudas y que juntos construyamos programa. Así es, Andrea nos decía algo muy bonito cuando íbamos a iniciar el programa y ella nos decía yo quiero hablar de la magia de la lactancia y cuando me dicen magia es una palabra muy bonita que yo digo bueno, ¿qué hace? ¿qué transforma? ¿qué genera? ¿qué pasa en mí con la lactancia? Por eso le dices la magia de la lactancia. Así es, siempre desde que llevo con este proyecto que ya son 5 años enamorada completamente de la lactancia materna siempre he dicho que la lactancia materna es una magia, una magia maravillosa pero como toda magia tiene sus trucos y esos trucos hay que descubrirlos, hay que verlos mucho más a fondo para poder disfrutarla y vivirla de una manera exitosa. Así que si no se descubren esos truquitos podemos tener un montón de dificultades que quizás por falta de información o por una sola cuadrada de mano se podía salvar. Todo influye. Todo influye. Que puede ser o algo exitoso o algo desastroso tanto para mamá como para bebé. Por eso es que nosotros hemos dedicado un día siempre de la semana para hablar sobre este tema. Pues bien, Andrea no solo es enfermera, asesora, experta en lactancia sino que también es mamá. Bueno, sí. Soy mamá de Santiago. Santiago Ciro tiene 5 años y medio el cual amamante 2 años y 2 meses. Una lactancia muy bonita, una lactancia muy recordada porque hicimos un destete súper respetuoso porque siempre con el mismo amor con el que le enseñas a su hijo, ahorita están hablando de los hijos, con el mismo amor con el que yo le enseño a mi hijo que debe acostumbrarse a tomar teta, con ese mismo amor le digo que la teta se va. Sin quitársela de una, chao, me pongo a mí. Chao, ya no más, ya no más. Ya no más, chao, váyase. Cuando yo le digo a mi hijo ya no más, mi hijo va a creer que yo lo estoy rechazando, que yo le estoy diciendo, mamá se va. Entonces hay que hacerlo de una manera bonita, lo amamanté de dos años y dos meses, es un niño demasiado independiente, o sea que no hay apegos así como mucha gente cree, como mitos, y realmente esto me hizo enamorar de este proyecto tan maravilloso como les digo yo, somos unas mujeres empoderadas de teta. Perfecto. O sea que cuánto dura el destete. El destete, el mío, duró dos meses. Es decir, que va disminuyendo las horas, la cantidad de veces que lo pega, o un día sí, un día no. Así es. Normalmente, cuando yo siempre he dicho que la lactancia materna es un contrato que se firma entre la mamá y el bebé. Y es un contrato que tarde o temprano tiene que terminar, o sea que no es para toda la vida. Y muchas veces las mamás, ay no, la lactancia es lo peor, dos años, un año, cada mamá toma la decisión cuánto va a amamantar. La Organización Mundial de la Salud no recomienda que la lactancia materna es exclusiva, exclusiva es cero nada, cero probaitas de agüita, que la tintica de frijol, que qué rico darle, no, cero nada hasta los seis meses de vida. Y de manera complementaria hasta los dos años o más. Vuelvo y digo, es un contrato que se firma entre la mamá y el bebé y cualquiera de los dos le puede dar fin a ese contrato. Lo terminan cuando quieren, por eso siempre yo invito a las mamás a vivir una lactancia y una maternidad sin culpas. Nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene por qué juzgarnos la que dio seis meses, la que dio ocho meses, cada mamá da lo que quiere. Lo importante es vivirla de una manera bonita y que se recuerde de una manera agradable. Andrea, enséñame, pues unos trucos a ver si algún día me he decidido. Bueno, vamos a hacer un ensayo. vamos a amantar usted a esta niña y nos va a explicar cómo lo haría. Uy, esto está imperdible, a ver, vamos a ver cómo lo haría. ¿Cómo amantarías tú a la niña? De una, usted nos explica cómo lo haría, o sea, qué es lo que casi siempre todas las mujeres tenemos en la mente. Listo. Hoy ya pariste, nació tu bebé, tiene cero días, es la primer pegada. ¿Cómo lo harías? Vamos a ver la evaluación de enapuros de todos los lunes de lactancia. Bueno, bueno, ya lo cogí mal, la cogí. ¡Ay, se le desnucó, se le desnucó, Pau! No, tengo que estar sentada. Bueno, listo. Ay, no, este lado es más incómodo. Pues, ubícalo, ubícalo a la bebé. Mira, no puede haber lado incómodo, porque entonces, no, no tengo fuerza. Bueno, ay, no, me recuesto así, yo no sé, en un lugar como, alzo un piecito. ¿Y si qué necesaria? No puedo alzar el pie, ay, no sé, ay, no. Así. ¿Y cómo la pega? Ahí no, ahí ya está pegadita. No, ahí no. No, ahí está por debajo. No. ¿No? Ah, sí, la tengo que levantar. Ah, no, yo no sé, aquí, aquí, nos va a enseñar. Y se pegó, y ya no, se supone. Bueno, y si le duele, ¿qué hace? Sí. Si te duele, ¿qué harías? ¿Qué pasa? Bueno, cambiémosla para el otro lado, porque me está volviendo esto. Para el otro lado. Ya. Y ya, y entre la otra no la vuelve a tocar. Aquí es donde están los trucos de la magia de la lactancia materna. Mira, realmente la lactancia materna es falta de información. Si usted no tiene información, si usted no se empodera como mujer, como mamífera, porque todos somos mamíferos, efectivamente va a llegar ese momento en que no sé ni cómo acomodarla. Cometí todos los errores, yo creo. Exactamente, exactamente. Resulta y acontece que cuando nuestros bebés nacen, efectivamente tenemos que tener varias cosas. Número uno, nunca los bebés, si quieres recibo la muñeca. Vamos a hacer unos truquitos, unos truquitos de cómo se debe amamantar un bebé. Entonces, normalmente las mujeres cuando no se empoderan, cuando no se informan, van a cometer errores que por una bobadita se pueden evitar. Siempre que yo voy a amamantar a mi bebé, debo de tener varias reglas. Regla número uno, los bebés nunca deben de mirar al techo. Nunca. Entonces, si usted tiene el cojín de lactancia y acostó al bebé encima del cojín, ya, falló completamente, porque los cojines de lactancia son para la mamá. ¿Para qué? Para que la mamá descargue el soporte del peso, más no para colocar al bebé. Los bebés deben de ir mirando a la mamá, pechito con pechito, ombligo con ombligo. Que la persona que esté al frente mío, nunca le vaya a mirar la cara a mi bebé. Quiere decir que los televidentes no le pueden estar viendo ni la nariz, ni los ojos, ni la boca a mi hija. ¿Cierto? Lo ideal es que yo coja a mi bebé y la abarque la mitad de la espalda y la coja del cuello. Para yo poder tener la oportunidad de ser yo quien la lleve y la traiga donde me he. Nunca la mamá va al bebé. Y normalmente usted ve a las mamás, dice que... Yo siempre estoy derecha, espalda recta, tengo a mi bebé acá. Las tetas, porque se llaman tetas, no se llaman senos, ni bubis, ni puchecas, ni nada. Realmente se llaman tetas, es normal. Se debe coger en forma de C y nunca en tijera. Yo la cojo en forma de C, la abarco... Pulgar e índice. Exactamente. Y empiezo a decirle a mi bebé, búscame. Porque es el bebé el que me debe de buscar. Si usted le mete el pezón al bebé en la boca, automáticamente el bebé le va a sellar las encías y la va a pellizcar. Y ahí es cuando las mamás dicen, no puedo más, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, yo no sabía que esto era tan duro. No, no es tan duro, es fácil. Simplemente que yo tengo que decirle a mi bebé, los bebés nacen con un reflejo de búsqueda. Nosotros en la areola tenemos unas glándulitas que se llaman glándulas de Montgomery y sueltan un aceitico que huele a líquido amniótico. Cuando mi bebé se me arrima, se desespera, porque le recuerda al útero y empieza a ser. Se desespera y empieza a buscar. Cuando mi bebé me empieza a buscar, yo me deslizo y lo meto. Les da ansiedad, es muy particular. Empiezan a desesperarse. Pero no sabía eso, no sabía eso que les transforma, los lleva a ese momento cuando está en la barriguita. Y por eso es que el bebé todo el tiempo va a querer estar al lado de la mamá. Efectivamente, porque la mamá le recuerda a ese útero maravilloso en el que vivió nueve meses, en el que todo fue perfecto, acá lo recuerdo, acomodo y ahí sí puedo cambiar de mano. Y ahí sí quedo en posición cuna. Y eso que esto es una sola posición. Pero efectivamente, vuelvo y le digo, la lactancia tiene sus trucos, son unos trucos hermosos, son unos trucos maravillosos, pero cuando usted se enamora, cuando usted se informa, usted simplemente necesita leer. Leer información, pero que sea basada en evidencia científica. ¿Cuántas posiciones puede tener una madre en ese proceso de lactancia? Hay muchas posiciones. De hecho, hay una que se llama posición loba. Esa sí no la había escuchado. Yo le voy contenta. Entonces, mire, tenemos varias posiciones. Está la posición cuna, que es esta posición en la que el bebé, pues literalmente está acostado, el mamá. ¿Cierto? Es esta posición. Tenemos una posición que se llama balón invertido. Balón invertido es que el bebé va atrás, el bebé se acuesta en un cojín o en una almohada y yo efectivamente hago el proceso así. Pero el bebé queda atrás. Esta posición es muy recomendable a todas las mamás que tienen cesárea, porque si pueden ver, toda esta parte queda libre. Entonces, el bebé está atrás, el peso del bebé está en la almohada y yo estoy acá. Esta se llama posición balón invertido o balón de fútbol americano, como se llama así. Tenemos una posición que es posición caballito. ¿Qué es caballito? Es súper recomendable para aquellos bebés que tienen frenillo sublingual. Hay algunos bebés que nacen con un frenillito debajo de la lengua y duele. Así la mamá tenga la mejor técnica del mundo, le va a doler, porque no tiene la capacidad de sacar la lengua después del labio. Entonces, esos bebés se amamantan en posición caballito. Yo meto a mi bebé en mi ingle, lo cojo del cuello y ahí sí yo voy donde él. Voy donde él, lo engancho y me lo traigo. Y queda así. Acostada, posición loba. La posición loba es que yo acuesto a mi bebé en la cama y yo me pongo en cuatro y me coloco al revés. ¿Para qué se utiliza esa posición? Para aquellas mamás que están sufriendo una congestión mamaria. Hay mamás que llega un momento en el que por más que se extraigan, por más que pegan al bebé, sienten una bola que duele, que se pone roja. Entonces, lo ideal es amamantar al bebé al revés. Y nada mejor que la mamá ir a postrarse encima del bebé, porque la lengua del bebé es el que más saca. Entonces, si la lengua le queda al contrario, para el lado donde está la obstrucción, se va a destapar ese conducto. Ahí tenemos entonces solo unas cuantas de muchas posiciones y técnicas que Andrea hoy nos está compartiendo precisamente para que veamos la lactancia como una magia. Porque muchas mujeres se pueden predisponer frente a la lactancia diciendo no, es que a mí me dijeron que es que eso dolía, ay, no, es que pronto si amamantó se me escurren las tetas o después me van a cambiar de tamaño y así. Entonces, esto sí es un cuento que vale mucho la pena. Y efectivamente, van a caer. Normalmente, las mujeres vamos a llegar a un momento, en algún momento en que vamos a empezar a perder densidad de grasa. Tenga o no tenga bebé. Es un mito porque muchas mujeres dicen yo no voy a amamantar porque quizás mis mamás van a descender y yo les digo igual, si no va a tener bebé le van a descender, si no va a amamantar le van a descender. Todo el proceso de las mujeres es que más o menos después de los 30 años las mamás empiezan a perder porcentaje de grasa y solo que en las glándulas y normalmente cuando perdemos ese porcentaje de grasa las mamás empiezan a descender. Entonces, es un proceso natural que tenemos que aceptar, que tenemos que vivir con tranquilidad y no culpar a la lactancia por este proceso que es independientemente tenga o no tenga bebé. Pero como dice Juan, es verdad, las mujeres lastimosamente venimos llenas de miedos, llenas de mitos, porque las experiencias que nos cuentan otras mamás no son tan agradables. Yo siempre le digo a las mamás y por qué no busca a alguien que le haya ido súper bien con la lactancia, yo le puedo presentar algunas, por así decirlo. y eso es súper clave y fundamental, relacionarse con, siempre nos relacionamos con quienes les ha ido con la mala experiencia, pero por qué no buscamos los que sí les va bien la experiencia. Exactamente, mira que yo en esto que va del año, de enero, ya llevo 55 mamás, en este, en este mesecito. Nuevas mamás que empezar un proceso de lactancia. Nuevas mamás y que yo sé que pueden dar un testimonio, mejor dicho, grandísimo, de decir, efectivamente André, no duele, no duele. Y muchas dicen, es que usted llega y todo funciona, no, es simplemente la técnica, la forma en que yo maneje las cosas. Recomendación para las mamás, las que empiezan y o están próximas a empezar ese proceso de lactancia es buscar información de calidad, buscar una persona experta que los acompañe porque no nos podemos conformar de pronto con lo que buscamos en internet porque muchas veces nos pasa eso, la lactancia es dolorosa, la lactancia no sé qué pasa, lo uno, lo otro, y empiezan a aparecer un montón de mitos en las redes, es buscar como personas expertas que nos puedan acompañar en ese proceso para no privar a nuestros niños de esta magia. Así es, y yo siempre he dicho algo, no todo el personal de salud sabe de lactancia y no todo el que sabe de lactancia es personal de salud, entonces mire que es algo muy bonito porque yo soy enfermera profesional y vine a saber de lactancia materna hace seis años y trabajé nueve años en la León 13 donde en la vida se me había pasado algo sobre la lactancia materna porque efectivamente en la universidad casi todo, el personal de salud, sean médicos, sean pediatras, sean enfermeras, nos dicen la lactancia materna es lo mejor, estos son los beneficios de la lactancia y ya, pero no hay un módulo que diga lactancia materna y que uno se centre en la lactancia materna, yo todavía estoy aprendiendo, yo he tratado de hacer todos los diplomados, cursos, certificarme y todavía veo cosas y casos en mamás que yo digo guau, o sea, me tocó conocer mamás con tres tesones en una sola mamá, me tocó conocer mamás con glándulas supernumerarias, es decir, glándulas en la axila y por ahí salirles leche, entonces todos los días aprendo y todos los días veo que esto es un cuento maravilloso, hermoso, bonito, pero que hay que buscar información en gente que realmente esté enamorada del tema, muy bien, y quienes quieran encontrar, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Estamos sincronizados, conectados, bueno, en redes sociales me encuentran en Instagram como arroba lactancia materna exclusiva, siempre le apuesto a que mínimamente las mamás deberíamos de lactar seis meses mínimamente para que estos niños del futuro sean mucho más sanos porque para cambiar el mundo realmente hay que cambiar la manera de nacer, de ver la maternidad, de criar, de ver la lactancia materna, en Facebook me encuentran igual, en YouTube igual, toda la que entra a mis redes sociales de Instagram que realmente es bastante grande, ya llevamos mucho en el, al público y empiezan a ver todos los videos que yo tengo, toda la información que yo tengo prácticamente es una asesoría. Muy bien, así que aquí tuvimos un poquito de esta gran asesora en lactancia materna, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes y mensaje hermoso, vivan una lactancia y una maternidad sin culpas, siempre lo he dicho, no dejen que absolutamente nadie se meta en las decisiones, así usted se informe, si su corazón le dice que lo está haciendo muy bien, quédese con eso, lo estás haciendo muy bien y quizás mañana lo vas a hacer mejor. Bueno, Andrea, muchas gracias a todos nuestros alivientes, muchas gracias por estar conectados y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Chao. Chao, que estén bien. Chao. 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 Chao.